Mi experiencia ha sido magnífica, tanto por los conocimientos y los aprendizajes que he tenido, tanto como su ambiente. Creo que es un ambiente muy, muy familiar y que te hace tener una acogida muy breve. No te sientes así como que incómodo o algo así por el estilo. Siento que fue un curso bastante sustancioso. En los días que estuvimos acá aprendimos muchas herramientas útiles para la creación de contenido y de una manera dinámica. Pudimos estar viendo teoría, pero también practicando, lo que suma mucho a la experiencia también. Yo ya sabía algo de Canva, pero acá me enseñaron un poco más herramientas que uno puede utilizar en Canva, lo que viene siendo lindo hay para la creación de páginas web, las herramientas de Google Ads, Facebook Ads, como más para el tema de marketing y todo eso. Que de pronto uno cree que es solamente subir contenido y ya, no, eso tiene como un procedimiento. Y a conocer un poco del mercado, como lo que es el marketing. El manejo de la inteligencia artificial, del chat GPT, son herramientas que amplían los conocimientos y permiten aplicarlos de manera muy práctica y también de tal forma que llame la atención y nos da el espacio para ser más creativos. Fue bastante buena, digamos, rebasó los límites de mi expectativa, podría decirse. He aprendido bastante, ya que como te conté anteriormente, tengo mi propio emprendimiento y pues la verdad siento que sería como una gran oportunidad para que, o sea, para a través de las redes sociales hacerlo crecer. Pues mira, para el curso internacional reconoce la importancia de que estos procesos de formación nos permiten superar las barreras en el acceso a la empleabilidad. Para nosotros el que involucrar, que los jóvenes participen en estos procesos de formación abre las oportunidades para que ellos puedan conectarse con un ecosistema digital, de empresas digital que requieren esto, que están buscando tecnificar sus procesos, adecuarse a una nueva era tecnológica y que les va a posibilitar a ellos nuevas alternativas de empleo.